Vénganse a ver esta joya, caballeros, porque los accesorios son la clave para transformar cualquier atuendo en algo increíble, ¿a poco no? En algo estilo tú. Y esta mañana está con nosotros Sandra Rajkov, quien es la creadora de estas, ahora sí que en estas joyas. Sandita de mi vida y de mi corazón, yo tengo muchos productos tuyos, porque de verdad eres una picuda, una creativa. Muchas gracias. Platícanos, por favor, qué significa esto, porque todas las cosas que ven aquí son muy especiales, tienen un significado especial. Cuéntanos. Son amuletos, realmente están inspirados en darle un fe, amor a la gente y que se apegue a la pieza que compra. ¿Y cómo se te ocurren? Pues obviamente están basados en moda, en tendencias, en ojitos que representan el mal de ojo contra las envidias. El proceso es muy complicado, porque yo me imagino que hacer cada una de estas cosas tarda mucho tiempo. O sea, ¿cuánto tardan, por ejemplo? La mayoría de las piezas se diseñan en un boceto, en hoja, y se pasan a un proceso de computadora, en un programa que se llama Matrix. Y en este programa se trazan exactamente dónde van las circonias incrustadas. Y van los cuatro... Cada circonia tiene cuatro puntos de agarre y cada punto de agarre está hecho de metal. Oye, entonces, platícame. O sea, todas las piedras que estamos viendo son circonias. Y tengo entendido que el material es plata, bañado de oro. Bañado de oro. Tiene cinco micras de oro de 18 filates. O sea, que se pueden bañar con él. Es, pues sí, joyería que aguanta. Joyería que aguanta. Joyería guerrera, ¿no? Suena muy feo, pero sí. Y la mayoría de las piezas tarda cinco semanas en realizar. Por ejemplo, esta belleza que me encantó, ahorita que la vi. ¿Para qué serviría este cuarzo? ¿Para qué serviría? Todos los cuarzos y todas las piedras preciosas o semipreciosas sirven para buena vibra, protección. Sí, como un símbolo de... Y aparte de verlos diferentes, ¿no? Porque ¿a poco no, mujeres o caballeros también? Estás con una camiseta blanca, una cosa así, y te pones una cosa de estas. Oye, puedes ponerte cualquier accesorio y te levanta completamente el look. Por supuesto, por supuesto que sí. Oye, ¿y tú las vas creando? O sea, ¿a ti se te ocurre? Se me van ocurriendo y obviamente hay unos que son parecidos a otros. Se le ponen... La mayoría son ojos. Entonces se le ponen más pestañas, colores diferentes. Esta, por ejemplo, ¿qué significa? Esta lunita. Es que estas piedras azules... Por favor, acércate, Tachi. Tachi, Tachi, acércate y ve esta joyita. Estas piedras azules, ¿qué significan? Bueno, las turquesas igual, son protección y es lo que significa. Protección. Lo que pasa que sí cambia totalmente ponerte algo que te cuide, porque independientemente... No solamente que te adornes, sino que te proteja y con lo que sientas, es un salto de fe. Y aparte creo que operas diferente, ¿no? Cuando te sientes protegida, estamos más seguras con nosotras mismas. Exacto. Desde el arreglo ya es sentirse un poquito más seguro. Por supuesto. A ver, y todo nos quedaría cualquiera. Por ejemplo, los collares largos, ¿a quién se los recomendarías? Por ejemplo, este de acá, que está espectacular. ¿Estos son cuarsos también? No, son piedras naturales. ¿Piedras naturales? Sí. ¿Y estas también son para buena vida? Son para buena vida. ¿Y estos para quién se los recomiendas? Por ejemplo, los largos. ¿Cómo sé si me conviene uno largo o uno corto? Los largos generalmente es para estilizar. Entonces, yo no estoy casada con un tipo de persona, ¿no? De que es que yo soy chaparrita, me queda más locotito. Hoy dice el esposo que gracias. No, no es cierto. Yo no estoy casada con un tipo de persona. Yo creo que este tipo de accesorios le queda a cualquier persona. Pero sí, personas altas, estiliza mucho más. Yo creo que el chiste es atreverse. Es atreverse. Perderle el miedo a ponerse cosas diferentes. Exacto. ¿Y qué mejor con estas piezas tan divinas que nos van a proteger? Creo que es un gran, gran regalo. Y no sabes cómo te agradezco, Sandita, que estés con nosotros. Estas pulseras, por ejemplo, son tailandesas. Tailandesas, ok. Son de piel y tienen granjas de mantarrayas y de víbora. Espectaculares. Se mandan teñir en Europa, se ensambla en Tailandia y las mandan para acá. Eso suena muy internacional y muy sofisticado. Querida Sandita, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Te esperamos próximamente aquí en Saer del Sol. Continuamos.